Osmel ataca a Patti Navidad y dice que ella es la estratega del cuarto agua Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Pues estaba Osmel, Aileen, Diego y Madison Comentando sobre que van a decir la verdad Primeramente después de que salga uno eliminado, o sea el que salva Pues va literalmente a decir, no pues esto pasó, esto sucedió con los del cuarto agua Y de repente salió Osmel y dice Patti es la estratega de ese cuarto, es la que les dice Hagan esto, hagan lo otro y siguen así En teoría más o menos si tiene razón Osmel Pero pues en otra teoría tampoco Porque o sea, el diado del cuarto agua en un momento la dejaron mal parada dos veces Dos veces seguidas Pero pues Patti regresó a lo mismo O sea, su cuarto Y después de esto pues ya se reconciliaron y todo El caso aquí es que Osmel tiene muy bien ubicada a Patti Navidad Pero como dice Diego, es que yo no creo que Patti sea la que diga Nomina a este, nomina al otro Y sí, eso sí es verdad Patti no les dice, ay sí, nomina a este Sino que Patti simplemente es el nexo De el líder o la capitana del cuarto agua Y es lo que se está viendo o se está sintiendo en el cuarto agua Y sí, pues literalmente nadie me lo puede negar Que la más querida o la que probablemente gane en su cuarto Va a ser Patti Navidad Ni Raúl va a poder llegar a esos límites Que tiene de apoyo Patti Navidad Es lo que está sucediendo Y por eso los del cuarto tierra comentan esto Así que, ¿qué opinan? ¿Creen que Patti sea la cabecilla? ¿O creen que ella nada más es la que está al frente defendiendo a todos? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao chao